saludos a todos como están como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy pues chicos vengo con una noticia que que sé que les va a afectar bastante a ustedes a los fans de la banda lamb of god pues sí el vocalista randy blight fue atacado por varios jóvenes esto fue en dublín en la capital inlandesa el incidente ocurrió el domingo por la noche en la víspera del concierto en el que el grupo también compartió con bandas como mega del luego de este incidente nos cuenta lo siguiente no tengo miedo de venir aquí es una ciudad muy encantadora pero por favor castren y esterilicen a sus hijos salvajes porque la próxima vez a lo mejor golpean a alguien cuya cabeza no sea tan dura como la mía y quizás lo maten según su versión este vocalista salió de su hotel para tomar algunas fotografías nocturnas cuando de repente se vio rodeado en un callejón sin salida por cinco o seis jóvenes sus edades comprendían entre los 16 y 18 años el vocalista que fue asaltado por estos jóvenes nos cuenta de que bueno a pesar de lo fuerte que fue todo esto está agradecido con la intervención de un taxista que dispersó a estos jóvenes los asaltantes en medio de todo esto solamente pudieron llevarse sus lentes un nuevo sombrero y un cigarrillo electrónico él nos cuenta de que bueno quizás habrá sido su culpa no por ir a un lugar tan oscuro pero a pesar de todo dice que aún sigue amando a esta ciudad y pues bien chicos estas son las noticias para los fans de esta banda yo sé que no hablo mucho sobre esta banda en el canal pero sé que hay muchas personas en este canal que son fieles fans a la banda Lambos God espero que esta noticia les haya servido de información si fue así les encargo un pulgar arriba ya que compartan este vídeo con sus amigos si no se han suscrito suscríbanse ya que cualquier información la estaré actualizando por este canal les habló su fiel servidor en manual y sin más nada que decir hasta la próxima bye